Hola, este es el tutorial de cómo tocar Llorando Se Fue versión Los Arcas Esta canción está en el tono de Re menor Primero voy a enseñar el punteo aquí en el charango Luego si quieren saltar al tutorial de acordeón le pueden dar clic acá O si no, para el tutorial de guitarra le dan clic acá Y para el punteo la primera frase sería esta Hasta ahí Para hacer esto, empezamos tocando la segunda cuerda abierta Luego vamos a esta posición Primera y cuarta cuerda en el quinto traste Luego esta posición Primera cuerda en el tercer traste Cuarta cuerda en el cuarto traste Luego esta posición Primera cuerda en el primer traste Y cuarta cuerda en el segundo traste Luego tocamos la primera y cuarta cuerda abierta Luego vamos a esta posición Simplemente apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos cuarta y segunda cuerda abierta Luego vamos a esta posición otra vez Tocamos cuarta cuerda en el segundo traste Y primera cuerda en el primer traste Luego primera y cuarta cuerda abierta Otra vez esta posición Simplemente apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos cuarta y segunda cuerda Luego tocamos la cuarta cuerda abierta Junto con la tercera cuerda en el tercer traste Luego esta posición otra vez Cuarta cuerda en el segundo traste y segunda cuerda abierta Luego tocamos la segunda cuerda abierta Quinta cuerda abierta Y acabamos tocando la segunda cuerda abierta Hasta ahí Esta frase se repite dos veces, suena así Se repite Hasta ahí Y ahora la siguiente frase sería esta Hasta ahí Para hacer esto vamos a empezar en esta posición Primera cuerda en el tercer traste y cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos tres veces Luego simplemente quitamos el dedo anular de la primera cuerda tercer traste Ponemos el índice en la primera cuerda primer traste Tocamos cuarta y primera cuerda Luego apretamos la segunda cuerda en el primer traste Tocamos quinta cuerda abierta y segunda cuerda Eso hacemos dos veces Y luego le agregamos la cuarta cuerda apretada en el segundo traste Tocamos cuarta y segunda cuerda Luego vamos a esta posición Primera y cuarta cuerda en el quinto traste Vamos a esta posición Primera cuerda tercer traste Cuarta cuerda cuarto traste Luego bajamos dos trastes en esta posición Quedaríamos en la primera cuerda primer traste Y cuarta cuerda segundo traste Tocamos Luego apretamos la segunda cuerda en el primer traste Tocaríamos segunda y quinta cuerda Eso hacemos dos veces Luego volvemos a esta posición Primera cuerda en el primer traste Y cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos una vez Luego primera y cuarta cuerda abierta Luego esta posición Apretamos la segunda cuerda en el primer traste Y cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos Luego vamos a esta posición, tercer acorde en el tercer traste, y cuarta cuerda abierta Luego esta posición, cuarto acorde en el segundo traste junto con la segunda cuerda abierta Volvemos a la posición anterior, tercer acorde en el tercer traste y cuarta cuerda abierta Y acabamos con la posición anterior Cuarta acorde en el segundo traste junto con la segunda cuerda abierta Hasta ahí Esta frase suena así Hasta ahí Ahora la siguiente frase es muy parecida a esta que acabamos de ver Solamente le vamos a variar el final Sonaría así Hasta ahí Y para hacer esto Como les digo sería muy parecida a la frase anterior Hacemos esta posición Primera cuerda en el tercer traste Y cuarta cuerda en el segundo traste Tocamos tres veces Luego quitamos el dedo anular de la primera cuerda Ponemos el índice en la primera cuerda Primer traste Tocamos primera y cuarta cuerda Luego vamos a esta posición Apretamos la segunda cuerda en el primer traste Y tocamos junto con la quinta cuerda abierta Eso hacemos dos veces Luego le agregamos el dedo medio en la cuarta cuerda Segundo traste Tocamos cuarta y segunda cuerda Luego saltamos esta posición Primera y cuarta cuerda en el quinto traste Bajamos esta posición Primera cuerda en el primer traste Cuarta cuerda en el cuarto traste Luego esta posición de dedos Bajamos dos trastes Quedaríamos en la primera cuerda Primer traste Y cuarta cuerda Segundo traste Luego apretamos la segunda cuerda En el primer traste Tocamos junto con la quinta cuerda abierta Esto hacemos dos veces Volvemos a la posición anterior Primera cuerda Primer traste Y cuarta cuerda Segundo traste Luego primera y cuarta cuerda abierta Luego vamos a esta posición Segunda cuerda en el primer traste Y cuarta cuerda Segundo traste Luego esta posición, tercer acorde en el tercer traste junto con la cuarta acorde abierta Luego apretamos la cuarta acorde en el segundo traste Tocamos junto con la segunda acorde abierta Volvemos a la posición anterior Tercer acorde en el tercer traste junto con la cuarta acorde abierta Luego tocamos la primera acorde en el primer traste Y hacemos un ligado a la cuerda abierta Y acabamos tocando la cuarta acorde en el segundo traste Hasta ahí Esta frase suena así Hasta ahí Luego la siguiente frase sería esta Y luego volvemos Entonces para hacer esto Tocamos la segunda cuerda abierta Luego apretamos en el quinto traste y tocamos tres veces Luego otra vez, segunda cuerda abierta Y apretamos el quinto traste y tocamos tres veces Luego tocamos cuarta cuerda abierta Luego la primera acorde en el primer traste y tocamos tres veces Y hacemos lo mismo Cuarta cuerda abierta Y la primera acorde en el primer traste tres veces Esta frase suena así Se repite Y luego vamos a lo que vimos anteriormente Ok Entonces eso sería todo lo que es el punteo en charango Este es el tutorial de cómo tocar Llorando se fue Versión los arcas En acordeón Esta canción está en el tono de re menor Pues la melodía de la primera frase sería esta Hasta ahí Para hacer esto empezamos tocando un la grave Luego tocamos un la más agudo Luego un sol Un fa Un mi Un re dos veces Luego un fa Un mi Re Do Re Luego bajamos a un la Sol Y acabamos en un la Hasta ahí Esta frase se repite Suena así Se repite Hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto empezamos tocando dos veces la nota de sol Luego un fa Un si bemol Otra vez un si bemol Luego re Un la Sol Fa Si bemol Luego un fa Un mi Re Do Re Un do Y acabamos en re Esta frase suena así Hasta ahí Ahora la siguiente frase va a ser muy parecida a esta que acabo de explicar Solamente vamos a variar el final Sonaría así Hasta ahí Para hacer esto Como les decía Se me parece mucho a la frase anterior Solamente cambiamos el final Tocamos la nota de sol dos veces Luego un fa Un si bemol dos veces Luego un re Un la Sol Fa Si bemol dos veces Luego un fa Un mi Re Do Re Do Luego tocamos un fa Un mi Y acabamos en re Ok Estas frases son así Hasta ahí Ok ahora la siguiente frase sería esta Ok para hacer esto tocamos la nota la Fa Y luego re tres veces Ok y eso se repite Luego vamos a la nota do Tocamos una vez Y tocamos un fa tres veces también Y también se repite Hasta ahí Estas frases son así Y se repite Ok y luego volvemos a esa parte que ya expliqué Y eso sería todo lo que es para el acordeón Ahora para la guitarra Esta canción empecé haciendo este arpello Ok Más o menos algo así es que empieza la canción original de los arcas Para hacer este arpegio Ponemos un acorde de re menor O sea tercera cuerda en el segundo traste Segunda cuerda en el tercer traste Y primera cuerda en el primer traste Pero para este caso le vamos a quitar el dedo índice de la primera cuerda El primer traste Tocamos cuarta cuerda Luego primera Segunda Primera Segunda Tercera cuerda Ok Luego se va a repetir Pero ahora en este caso Vamos a poner el dedo índice en la primera cuerda Primer traste Y también el dedo meñique Pero en la primera cuerda Tercer traste Tocamos cuarta cuerda Luego tocamos primera cuerda Y hacemos un ligado con el dedo meñique Ok Luego tocamos segunda cuerda Primera cuerda Que está apretada en el primer traste Luego segunda Y tercera cuerda Hasta ahí Y luego se repite el mismo arpegio Ok Hasta ahí Aquí es cuando empieza a cantar O empieza la melodía de los vientos O el charango Lo que quieran Ok Entonces ahora los acordes de acompañamiento Si cantamos la primera estrofa sonaría algo así Hasta ahí Entonces para ver esta primera parte Empezamos con un re menor Luego vamos a un si bemol Un do mayor Luego un fa mayor Y repetimos Re menor Si bemol Do mayor Y fa mayor Ok Ahora sí vamos a las siguientes estrofas Sonaría algo así Hasta ahí Entonces para esta parte Hacemos un sol menor Luego un si bemol Luego un fa mayor Un si bemol Un do mayor Y acabamos en un re menor Y se repite Sol Menor Si bemol Fa mayor Si bemol Do mayor Y acabamos en un re menor Y luego la siguiente estrofa Serían los mismos acordes De las que vimos anteriormente Y simplemente se repite lo mismo Y luego para acompañar Esta melodía que hacen los vientos Para acompañar esta melodía Sería Sería simplemente un re menor Y un fa mayor Para acompañar esas melodías Ok Y eso sería todo Gracias 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 Y luego la siguiente estrofa Y luego la siguiente estrofa Y luego la siguiente estrofa